Hola amigos Hoy estamos jugando Juegos de terror Bueno Parece eso Pero hoy vamos a jugar Los Lendytubies Lendytubies es el juego para el octo El que me gustaba Pero ahora el No le gusta el doy No le gusta el nudo Chico creo que me perdí Me perdí por el chico Carajo No Yo me perdí No se donde estaba yo Bueno Hoy estamos jugando juegos de terror No Jugando juegos Especial jugando juegos de terror Esto se tratará de jugar Un juego de terror y viendo videos de terror ROR Todo lo que sea de terror Nada yo que soy de mierda estoy ¿Y desde cuando me encontraste Muy papillas? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Carajo no se donde estoy Y todavía no viene No viene ningún amigo Estoy solito No me acuerdo Ay carajo Parece que cuando me dicen Oh Mi papilla no me encontrame en el camino Debe ponerle un poco de dificulta mas Despacito asi Algo asi Me he quit Que bueno Acá esta Lala Nada pero esta mas feo que nunca Hola Lala Te importa si todo eres actuito y papilla Gracias Lala eres muy bueno A ver a ver si hay alguien que me hable Estoy muy sola Hola hay alguien hola 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 oh estoy bien suave oh no estamos siguiendo a ver ah espera 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 que eres esto muy girado ah ya dejame hacer un poco de juego porque puede aparecer un screamer un doble screamer o algo este juego todavía no tiene imágenes todavía no tiene imágenes estoy de miedo wow que suerte voy teniendo yo encuentro muchos tuy papillas me agarro y me voy por acá si por acá también pero yo soy muy PRO carajo carajo no soy muy divertido no no ostia hay un amigo hola hola amigo coño de la lora hay una what the what estoy vivo me mori me mori que carajo mira que morido amigo ayudame ayuda 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 amigos ay bueno bueno esto parece que ya fue todo el video bueno esto parece que ya fue todo el video chao chao ado chao chao